Y que creías que se me había olvidado Cuando menos te lo esperas saco otro y los dejo pegados Es que estoy subiendo como el humo Y desde acá arriba no se ve ninguno Y que creías que se me había olvidado Cuando menos te lo esperas saco otro y los dejo pegados Es que estoy subiendo como el humo Y desde acá arriba no se ve ninguno Yo sigo matando raperos como si fuera una diversión Yo soy de este planeta pero mi mente es de otra dimensión What? Que le pasa a estos sensis? Fíjense lo que no son para tratar de relucir Nigga, a mi no me hables de calles ni delitos Tu solo menciona mi nombre y te lloverán cuerbitos Practico la meditación para no fulminarte con mi arte Derrimar suelo, desintegrar tierra pero ficticio Perdieron el norte igual que sus principios Este mundo al borde del precipicio Tsunamis y virus lo dijeron los egipcios Ya no desperdicio tiempo Lo aprovecho al 100% Ellos se desgastan solos Como tenis de baloncesto Lo que tú no harías si estuvieses en mi puesto Un barco en alta mar que no conoce el puerto Y que creías que se me había olvidado Cuando menos te lo esperas saco otro y los dejo pegados Es que estoy subiendo como el humo Y desde acá arriba no se ve ninguno Y que creías que se me había olvidado Cuando menos te lo esperas saco otro y los dejo pegados Es que estoy subiendo como el humo Y desde acá arriba no se ve ninguno No tiran copete si no tienen neti Tú suenas más feo que Betty Andan diciendo que mueven los cheques Pero tienen cero peso en el neck Y de nuevo enseñándole a estos X Cómo lo convierto en Epic Mientras me tomo unos X Y era pa' mi balsoñeti Niño aprende del rapeo Si en verdad son dioses tendré que volver mateo Porque no les creo Juego como Teo Con cada barra los noqueo Pambelea en el boxeo Tengo tantos estilos que ni sé cuáles cojo Ellos tienen uno solo Y suena flojo Pelijas de hijo de puta que yo no estoy jugando Mira mi historial Sabrás de que estoy hablando Ellos niños es mejor que hagan silencio O te perforarán mis barras Son balas de Smith & Wesson De los primeros en la city Que lo mantiene puro Ellos solo hablan mierda Tienenle en la boca el culo Búscame en el under No en el Google Maps Yo escuché tu mierda y dije Cotorro loco Ya tú estás roto Mejor recoge tu coroto Y vete pa'l escroto No lo saben hacer Se nota que vas perdido Un dio Con pies de cemento bajo el río Yo ando con tipos listos Que se mueven por la costa Ni pagando publicidad Han salido de la sombra Lo suyo es hablar de más Estar de más Falta conocimiento Aunque sobre calidad Comprando reproducciones En aplicaciones Pregunta por mí En los callejones Ustedes van en orden Pero en orden aleatorio Ya me aburren con el mismo repertorio ¿Y qué creías que se me había olvidado? Cuando menos te lo esperas Saco otro y los dejo pegados Es que estoy subiendo como el humo Y desde acá arriba no se ve ninguno ¿Y qué creías que se me había olvidado? Cuando menos te lo esperas Saco otro y los dejo pegados Es que estoy subiendo como el humo Y desde acá arriba no se ve ninguno GAN FOR LIFE MADOFOCOS Tienen que respetar MADOFOCOS Tienen que aprender a rapear MADOFOCOS Ustedes lo saben de rap MADOFOCOS MADOFOCOS No se ve bien No se ve bien Gracias.